Y finalmente, la UOM de Caló aceptó bajar los salarios de sus trabajadores un 30%. Caló de un lado de la mesa, roca del otro. Acuerdan socializar las pérdidas. Techin le dice, pero yo no puedo pagar porque tengo las empresas paradas. Y Caló, en vez de decirle, bueno, pero en todos estos años que vos ganaste tanta plata, nunca viniste a decirme qué bien que me va, te quiero dar una parte. Entonces, ¿por qué yo debería asociar a mis trabajadores a tus pérdidas? En todo caso, fírmame acá este papelito que diga que cuando ganes plata, una parte de tus ganancias se la vas a sumar a los trabajadores, que vas a distribuir ganancias. Caló no le dijo eso. Caló simplemente firmó bajarle el salario a sus trabajadores. Son días de conflictos, porque se está discutiendo si los que se llevaron la guita todos estos años, y digo se la llevaron porque se la llevaron, porque no es que la ganaron y la invirtieron acá. Cuando digo se la llevaron, digo se la llevaron. La ganaron sobre el esfuerzo de los trabajadores, con el consumo de los argentinos, y se la llevaron al exterior, porque eso hace la oligarquía argentina. Durante todos estos años se forraron, y ahora que deberían financiar la pandemia, que deberían poner la guita, hay un proyecto que les dice cómo, para financiar que nos quedemos adentro unos meses para salvar miles de vidas. Ellos se niegan. Se niegan a ganar el impuesto a las grandes fortunas, hicieron una oferta de sobres a los periodistas para que los defiendan. Se niegan a sostener los salarios. Si ellos no ponen la plata para sostener la cuarentena, entonces ¿cómo la sostenemos? ¿Cómo nos quedamos adentro? ¿Cómo salvamos las vidas de los argentinos? Si no va a financiar la pandemia, el sector que tiene con qué financiarlo. Hay reuniones diarias, por computadora, claro, entre estos empresarios, que presionan al gobierno, para que no les cobre a ellos la pandemia, para que levantemos la cuarentena de una vez, y que mueran los que tienen que morir. Esto se está destidiendo en estas horas, señores. Si vos te vas a quedar en tu casa a resguardo, o vas a salir para que te mate el coronavirus, o te vas a contagiar y lo vas a traer a tu casa, a tus padres o a tus abuelos, se está decidiendo en estas horas, en reuniones a las que vos no accedes. Pero si accedes a los editoriales, que es lo que ellos deciden mostrar de sus reuniones, que es el resumen de prensa de esa reunión, que es la forma en que se le va a hablar a la gilada. ¿Cómo te voy a convencer? Y hoy Kirchman, director de Clarín, presiona a Fernández de las páginas de ese diario. Y Pagni utiliza a San Martín, pero al San Martín creado por quienes crearon la nación. Él escribe en la nación y utiliza al San Martín que ellos crearon, al que te enseñan en la escuela. Y dice que Alberto debería preparar la economía como San Martín preparó a las tropas argentinas en Plumerillo antes de cruzar los Andes. Y mienten como siempre, porque San Martín no preparó a las tropas argentinas. San Martín preparó al ejército de los Andes. San Martín no quiso usar la bandera argentina. San Martín utilizó la bandera del ejército de los Andes. ¿Y sabes por qué? Porque San Martín no quería una argentina. San Martín quería una patria grande. San Martín quería la unidad de todos estos territorios. Por eso utilizó la bandera del ejército de los Andes. En ese ejército, que no era argentino, porque estaba conformado por argentinos y chilenos. Y no luchaba por la simple liberación. No era un enemigo de España, San Martín, ya que había estado en sus fuerzas militares durante muchos años. Él vino aquí a luchar contra el absolutismo, que en ese momento reinaba en España. No contra España. De hecho, utilizábamos los mismos métodos de emancipación que los españoles, las juntas. Y nuestra revolución venía de la revolución española de 1808 y de la francesa de 1789. Y tenía los mismos valores, porque los valores de San Martín estaban muy lejanos a los de Mitre y a los de Pagni. Porque San Martín luchaba por los derechos del hombre, luchaba por la igualdad, por la libertad y por la fraternidad, como la revolución francesa. Luchaba por la igualdad de derechos para los pueblos originarios, por la libertad para los esclavos. San Martín luchaba por nuestras industrias incipientes, pero que ya estaban siendo carcomidas por las importaciones que traíamos de los ingleses. Es decir, San Martín luchaba por otro país del que lucha Pagni. Y si vamos a hablar de cómo vamos a salir del plumerillo que plantea Pagni, pues nosotros deberíamos tener nuestras ideas. Deberíamos decir que la única forma de salir de una economía que va a tender a cero es con un nuevo equilibrio de producción. Y ya no de distribución. Porque no queremos ser planeros, queremos ser trabajadores. Pero para eso hay que desconcentrar la economía. Para eso tiene que dejar de haber dos fábricas de aceite, tiene que haber cien, tiene que dejar de haber dos fábricas de harina, tiene que haber doscientas. Y para eso tiene que haber leyes antimonopolios, como tiene que haber una ley de medios. Y no queremos tener cinco cadenas de submarcados, queremos volver a tener los cien mil almacenes que teníamos, la ferretería, los bazares, las cederías, todo eso que fue comido por esas pocas cadenas de submarcados que utilizan nuestro consumo y se llevan el dinero al exterior. Mirá qué fácil podemos, por cada puesto que generaron las cadenas de submarcados extranjeras, destruyeron siete puestos de trabajo en comercios minoristas. Eso no existe en Europa. Donde nace la cadena francesa Carrefour, en Francia, en París, no permiten que haya sucursales de Carrefour. Tenés que irte a 20 kilómetros. ¿Para qué? Para que hay viva esa hermosa cadena de comercios minoristas que hay en Francia, que dan cientos de miles de empleos. En nuestro plumerillo tenemos que preparar otro sistema bancario que realmente financia nuestras pymes. ¿Te interesan Pagni y nuestras empresas? Bueno, que haya un sistema financiero que administre los ahorros de los argentinos para financiar a una tasa razonable y con un spray racionable nuestro entramado productivo. Claro que queremos pymes, queremos millones de pymes. Y nuestro campo, que en este proyecto que armamos en el plumerillo del San Martín Real, no sea una isla para unos pocos, que sea un centro de producción que permita a los argentinos alimentarse con alimentos a precios a la altura de sus salarios. Y que esa exportación, cuando pase por nuestra aduana, nos deje esos ingresos que San Martín quería que fueran federales y eran unitarios. Que no sea el ingreso para las 200.000 familias que viven en el campo o para el 8% de los grandes, que no son más que 16.000, sino que sea un ingreso para todos los argentinos. Ese es el país que tenemos que preparar y tenemos que dejar de ser, como quería San Martín, una colonia, pero porque queremos defender el derecho de los hombres, que era la gran frase de San Martín, la defensa del derecho del hombre, dejando de ser colonia. Y somos colonia porque estamos inundados de sus multinacionales que se llevan los ingresos de Argentina. Y somos colonia porque seguimos teniendo el mismo nivel de intercambio y entonces nos ganan con sus exportaciones. Y somos colonia porque el ahorro nacional lo llevamos allá en dólares y no lo dejamos aquí y no pagamos impuestos. Tenemos un presidente que tiene una imagen positiva de más del 80% y es progresista. Bueno, que sea él nuestro San Martín que defienda los derechos del hombre, pero de todos los hombres. Si estamos viendo cuál es el momento en que la relación de fuerzas nos permita ir hacia un país más progresista y estamos de acuerdo, Pagny, que estamos de acuerdo, Kirchman, que tenemos que estar pensando una salida. Bueno, esa es nuestra salida. Esa es la salida de un país en el que se defienden los derechos del hombre. Y antes que nada tenemos que defender la vida. Y si no pagan el impuesto a las grandes fortunas, porque además de aprobarlo hay que cobrárselo y para eso hay que tener poder. Y si no siguen bombardeando la oferta de quita de la deuda, entonces no vamos a poder quedarnos en casa. Lo primero que tenemos que lograr es que paguen los que tienen que pagar. Que acepten la quita de la deuda, que paguen el ingreso a las grandes fortunas, que dejen de bajar los salarios y después discutir el país que queremos. Es necesario que haya más voces defendiendo hoy al pueblo argentino porque ellos lo están atacando. Para no hacer de mí con los pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Para darme un rinconcito Para darme un rinconcito Para darme un rinconcito